Mientras tú me fuiste demostrando que el amor te espalda Papá, papá, el juez Papá, papá, el juez Papá, papá, el juez Papá, papá, el juez Hablarlos un gran baleé Y el mundo es un salón En muchas barijas bailaban nuestra rebelión Y entre todas estas gente nos fuimos a encontrar Y parecíamos predestinados Para así bailar Yo quedaba un solitario bailando Me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste demostrando Que el amor te espaló